Este 24 de marzo se realizará en el Paseo Juárez El Llano, la primera edición del moletón, un evento gastronómico y musical cuyo objetivo será recaudar fondos para sumar a la meta del Teletón Nacional, que este año busca superar los 361 millones 695 mil 829 pesos, informó la directora general del CRIT Oaxaca, María Elena Marrufo Tenorio. El evento Teletón aquí en Oaxaca, nuestro evento local, como está siendo en diferentes estados de la República, donde hay un centro de rehabilitación e inclusión infantil Teletón, vamos a tener nuestros eventos locales. Por primera vez nos salimos del CRIT, el evento será en el Paseo Juárez El Llano y tendremos un evento gastronómico y musical, es el moletón 2017, vamos a comer muy rico, vamos a compartir, vamos a donar comiendo y vamos a disfrutar también del evento musical. Gloria Reyes Luna, subdirectora de Relaciones Públicas del CRIT Oaxaca, detalló que en el evento participarán los mejores restaurantes, chefs y cocineras tradicionales de la entidad, en una quermés donde se presentarán diversos platillos, elaborados a base de mole, entre otros antojitos de la cocina tradicional oaxaqueña. Tenemos un amarillo de conejo, por ejemplo, algo que no es muy común que lo encontremos, pero que el restaurante lo va a poner a la exposición de todas las personas. Tenemos también invitados a la Azucena Zacoteca, que conocemos que es un restaurante muy tradicional, a los Pacos, a las Aguas de Casilda, a los… es muy bonito esto, la unión de todas las personas y las voluntades. El comedor del Mercado 20 de Noviembre se une en todos los locatarios para presentar un platillo muy típico, que es el mole negro con arroz. Tendremos a Tierra del Sol, que también está tan de moda con la cocina de la región mixteta, al restaurante La Olla, que nos va a poner un rico y delicioso chichillo de res, a la Reforma Popular, que presentará un platillo a base de mole amarillo, el sabor de antequera, que uno de sus platillos muy tradicionales son las enchiladas de mole. Tendremos la región del Istmo también, con de Yanira y el restaurante Mereidas. Tendremos a Banchetes Carmelita, que nos trae un platillo de la costa, un mole de la costa. Tendremos a San Pedro Guamelula, que también presentará un platillo que es muy original de su zona, que es un mole verde de venado. Tendremos a Banchetes Carmelita, que también presentará un postre con la reina del Tejate, que nos pondrá Tejate, Fecuatoles, Dulce Regionales. Tendremos empanadas de San Antonino, tamales de todas las regiones. Y bueno, no puede faltar que nos mole un mezcal. Reyes Luna agregó que en la parte del espectáculo se contará con la participación de reconocidos artistas oaxaqueños, como Luis Adrián, el ganador de La Voz México 2017, y Lisandro Jiménez de Pequeños Gigantes 2018, así como la banda Tierra Mojada, entre otras celebridades, y muchas sorpresas más. Marrufo Tenorio destacó que el desafío es tener a mil personas degustando moles, mientras aportan consumiendo. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.